Hace dos años usted subió también a esta tribuna y salió trasquilado de su debate con el señor Casado, con el entonces líder del Partido Popular y un no, por cierto, como una catedral de sus antiguos compañeros del Partido Popular a su moción. Aquel Partido Popular, señorías, tuvo un momento de lucidez, es verdad que breve, para decirle a usted que a dónde iba. Para su tranquilidad, con este Partido Popular del señor Feijóo, la cosa pinta mejor, pasito a pasito, del no a la abstención. Ya los tiene un paso, señor Abascal, del sí.